Tenemos acá guachalón, que es un súper buen corte. Vamos a dorar bien ese trozo de carne. Ya les explico cómo lo alineamos, pero vamos a avanzar también con el zapallo. Para eso, un trozo de zapallo y vamos a cortar en bastones. Aceite de coco, un poco de curry, los bastoncitos de zapallo, sal y pimienta. Horno, 200 grados, unos 40 minutos, hasta que estén blanditos. Voy a picar parte blanca del cebollín. Quito la carne. Y en esta misma olla, que tiene todo el sabor de la carne, voy a agregar el cebollín. Agregamos también jengibre, azúcar, salsa de pescado, vinagre de arroz, curry en pasta. Además, un aliño típico oriental, que son cinco especies. Acá tenemos anís, semillas de hinojo, clavo de olor, canela y pimienta. Salsa de soya. Vamos con el jugo de limón. Volvemos a poner la carne. Un poco de agua. Tres horas. Pasó un buen rato. Miren, por favor, cómo está esta carne y este caldo. Aparte, tengo acá algunos champiñones. Mientras saltean, preparo los huevos. Seis minutos por reloj. Vamos a tomar la carne. La vamos a desmenuzar. Vamos a agregar los fideos dentro del caldito de la carne. Vamos a poner en la base de un plato una buena porción de carnecita trozada. Fideos. Un poquito de rabanitos para dar también frescura. Sésamo. Y por último, parte verde del cebollín. Tres horas. Fideos. Tres horas. Pasó un poquito de rabanitos para dar alome. Te lo hará. Tres horas.